Castaños, acebos, avellanos, robles, cerezos, rebollos... Un sinfín de motivos para acercarse al Bosque de la Unfría. En la Sierra de las Quilamas, al norte de la Sierra de Francia, y con el Pico Cerbero como testigo en lo alto, así se presenta este enclave natural. Desde el Linares de Río Frío sale una pista que acerca al paraje, y una vez allí, ya solo queda pasear y disfrutar de la frondosa Umbría. Un lugar en el que la tradición habla de magia, habla de misterios, habla de fábulas, que marcaron la transmisión cultural entre generaciones de la zona. No faltan los manantiales y los merenderos para hacer parada en el camino, y la posibilidad de acercarse a la gastronomía local, para llevarse a la boca suculentos guisos serranos. Gracias por ver el video.